¿Qué tal? Estamos en Casa Presidencial, pero en esta ocasión no estamos esperando el Consejo de Gobierno, sino vamos a conversar con una mujer muy talentosa, ella se llama Cindy Vega, ella es caricaturista y el día de hoy le trae un regalo muy especial al señor Presidente de la República. Bueno, y hay que preguntarle, doña Cindy, ¿cómo se siente en este momento? Estoy toda nerviosa, vamos a ver, dicen que el Presidente es bien alto, espero poder alcanzar a verlo. ¿Cuánto duró haciendo esa caricatura que le va a entregar al Presidente? Alrededor de ocho días, tomándome mi tiempo para que quedara lo más parecido posible. Dicen que hasta algunas arruguitas le quitó usted al Presidente. Ah, sí, sí, para que quedara bien guapo. Y dígame una cosa, ¿hace cuánto se dedica usted a este arte? Bueno, ¿y hace cuánto se dio cuenta que lo hacía tan perfecto? Bueno, yo creo que la práctica va ayudando un poquitito, ¿verdad? Tengo 12 años de estar practicando las caricaturas. Me pasé a la pintura de la caricatura, no al dibujo, entonces ha ido como perfeccionándolo un poquitito. Bueno, y se logró. Ahora nada más estamos acá a la espera de que llegue el señor Presidente de la República para que doña Sinti en sus propias manos le entregue este precioso retrato, porque más que caricatura, yo siento que es un retrato del señor Presidente de la República. Nada más estaremos a la espera. Una tecnidad más tarde. ¿Qué le parece esta muestra de cariño del pueblo? Bueno, yo muy agradecido con la artista, que obviamente tiene muchísimo talento, primero que todo. Y el cariño del pueblo costarricense siempre es de una, como echarle abono a una planta, me compromete, me hace querer trabajar más duro. La batalla es dura, doña Sinti, ¿usted se ha dado cuenta? Y usted, ¿qué tiene que decirle al señor Presidente? Bueno, en agradecimiento, ¿verdad? Le pusimos la frase típica, a ver si ahí está más o menos un poquito descrito lo que yo veo en usted, y que sigo esperando que usted siga barriendo. Gracias, esa es la idea, doña Sinti, se acumularon 40 años o algo así que hay que barrer, pero ahí vamos, hay gente que no quiere que barramos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Sabe qué? Vamos a seguir barriendo. Presidente, ¿hasta una que otra ruguilla le quitaron en la caricatura? Ah, pues hacerme más bonito es fácil, porque no es mucho lo que se puede rajar con esto. Doña Sinti, qué maravilla el regalo, muchísimas gracias. ¿Puede haber un abrazo? Claro. Gracias. ¿Tiene que ver ya? Ah, no, no sé dónde va a ponerlo acá. Podemos hacer una foto, la pares una de la otra. Esa, gracias. Sin duda alguna, una emoción muy grande darle esa caricatura. Imagínese, imagínese la emoción. Casi ni las palabras le salieron. No, vale que me ayudó, muchísimas gracias. Bien, así es como se cumple esta, pues podríamos decir, sueño de doña Sinti, de entregarle una caricatura al señor presidente. Hasta ahora, como dijo doña Sinti, el personaje más importante al cual ha podido retratar con esas manos tan talentosas.